Hola chicas, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo, voy a hacer un vídeo, no sé, me lo dijo mi amiga Elena, que lo viera, 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 y mi hermano también, y bueno, al final lo he aceptado, y voy a subir ese vídeo al canal, se titula La historia que hice llorar al mundo entero, no lo he visto nunca, y yo sí a veces muy sensible con las cosas, por si acaso me he traído papel de culo, y bueno, vamos a empezar, venga. Mi madre tenía un solo ojo, yo la odiaba, porque me causaba mucha vergüenza. ¿Por qué? Ella trabajaba de cocinera en la escuela donde estudiaba para mantener a la familia. Vale. Un día yo estaba en secundaria, ella vino para ver cómo transcurría mis estudios. Pues bueno, bien, la madre se preocupa y todo. Sentí mucha vergüenza, ¿cómo podía hacerme esto? El niño es subnormal, ¿verdad? Todos hablaban en voz baja. Mira, esto es asqueroso, que, cuchicheando detrás tuya, hablando de ti, cuchicheando, que soy buena, que soy malo, dentro de rabia, porque es que no sabes lo que dicen. Al llegar a casa, la ignoré y la miré con mucho odio. A ver, me tiene una hostia bien grande. Al día siguiente, mis compañeros de clase se burlaban de mí. Tu madre tiene un solo ojo, guau, guau, guau. Al volver a casa, me enfrenté a ella y le dije... Venga, vale. Has hecho de mí el hazmerrer de toda la clase. ¿Por qué no te mueres? Es lo peor que lo puedes decir una madre. Pero no me respondió. No me extrañé a ella. ¡Quilla! Amor. No sentí remordimiento alguno, porque estaba muy enfadado. No me importaba su sentimiento. Quise irme de ese lugar. Estudié bien, me dieron la beca y me fui a Singapur. Pero seguro que fue gracias a tu madre, porque... Si no... Me fue bien, me enamoré y me casé. Bueno. Venga. Compré una casa. Fui feliz y tuve familia. Bueno, bien. Tu hija o hijo, quien sea. Un día vino mi madre a Singapur. Por fin, tras unos años transcurrido. Oh, madre mía. Transcurrieron muchos años sin que nos viésemos y nunca antes había visto a sus nietos. Madre mía, de verdad. Se puso enfrente de la puerta. Mis hijas salveras soltaron con carcajadas. ¿Ve? Son iguales que el padre. ¡Gilipollas! Y entonces le grité. Venga, vamos a hacerse normal. Es más normal de lo que ya es. ¿Cómo te atreviste a venir aquí? Asustan a mis hijos. Sal y vete ahora mismo. Si fuera la madre, me permití una leche. Me respondió con calma. Lo siento, creo que me equivoqué de dirección. Y se esfumó. Pasó el tiempo y recibí una carta de la escuela. Era una invitación para una reunión de compañeros de estudio. Le mentí a mi esposo informándole que iba de viaje a causa del trabajo. Ve, vierte a la madre, insulta a la madre y luego vierte a la esposa. ¡Qué vergüenza! Al cabo de la reunión me fui a la casa que vivíamos antes, solo por curiosidad. Me informaron los vecinos de que mi madre murió. Terror. Sentí cosas, pero no derramé ni una sola lágrima. Solo me entregaron una carta de mi madre por si acaso algún día volvía. Querido hijo, pensé mucho en ti. Siento haber ido a Singapur y asustar a tus hijos. Esa no fue mi intención. Estaba muy contenta al oír que venías a la reunión de salud. Quise verte, pero no pude levantarme de la cama para abrazarte. Siento mucho haberte causado vergüenza durante tu vida. Pero, hombre, no te disculpes. Es culpa del hijo, no tuya. Hay algo que nunca te puedo decirte. Y es que cuando eras pequeño tuviste un accidente. Y entonces perdiste un ojo y no quise que crecieras así. Es muy triste. Estoy soltando lágrimas. Necesito el papel de culo. Voy a hacer otra porque el vídeo se está haciendo cortito. Venga. Vamos a ver. Otra. Venga, esta misma. Valeria jugando al fútbol. Le conoce madre. Estamos robando la piruleta que esto es lo típico. Madre mía. Amiguitos. Qué pena. Y eso en una puerta. Y viene ella. Uy. Aquí ya no creo que va a ser amistad lo que va a haber. Van creciendo por lo que se ve. Ay, un perrito. Ay, qué bueno. Ay, qué bonito. ¿Qué pasa? Ah, vale, es verdad. Que la mujer se ha quedado embarazada. Vale, va a tener hijo o hija. ¿Qué ha pasado? Lo que es que se la ha muerto y no va a tener. Ay, qué pena. Adopciones. Ay. Se parece un montón. Ay. La pequeña armadera y todo. Ay. Me viendo películas. Yuhu. No. Qué pena. Se ha muerto. Pasaron años y años. Y el niño llama. Algo le ha pasado. La madre está enferma. No me jodas. No tiene suficiente dinero. Ay, tiene cáncer. Ay. Ay, pobrecito. Me da mucha pena. No me digas que se va a la guerra. No. Dios bonita. No. No. Qué mal acaba. Acaba fatal. es asqueroso tío como puede haber historias tan tristes bueno chicos aquí termino el vídeo del lloriqueo porque nada más no puedo desplegar lágrimas si lo digo en serio está empapado y bueno aquí lo vamos a dejar lo digo en serio en el vídeo prohibido llorar no sé algo me tengo que poner parecido bueno lo vamos a dejar por aquí ya se me han ido los lagrimones porque es asqueroso la verdad porque es que se venga a salir cuando se te entre la boca y aquí lo vamos a dejar darle un like suscribiros al canal y bueno comentar un beso enorme y hasta luego adiós